Voy a saludar en esta oportunidad al doctor Ignacio Ortiz León, abogado, demandante en un proceso de avasallamiento de tierras en el municipio de La Guardia. Anoche y antenoche nosotros mostrábamos la primera nota que brindaba aquí el doctor a nuestro equipo de prensa sobre la denuncia que hacía de un supuesto avasallamiento en el municipio de La Guardia y como responsable, obviamente, el burgo maestro, el doctor Chichino Jorge Morales, presidente del consejo y otros. Porque en menos de tres días se mandaron una norma para que les dé las atribuciones que, según lo que manifiesta el abogado, no corresponden. Anoche volví a invitarlo, yo el día miércoles lo invité al señor Chichino Morales para que venga al CED a aclarar esta denuncia o a dar su derecho a réplica. Anoche nos hicieron llevar este, ayer nos hicieron llevar este memorial, esta nota, qué sé yo, que nos pedían derecho a réplica. Se la dimos, le ofrecí, le dije que no necesitaba esto. Hoy es viernes, hoy es viernes y tampoco han venido. O sea, pareciera que lo único que les interesa es hacerse los que yo no fui y con un papelito creen que uno lo va a dejar todo allí. Sí, aquí dando la cara, señor Jorge Morales, usted es un alcalde conocido, una persona que ha hecho mucho por el municipio de La Guardia, y es importante que le dé la cara y le diga a la gente si es verdad o es mentira sobre este proceso. Doctor Ortiz, usted se ratifica en que existe el avasallamiento de tierra en el terreno de su cliente. Así es, primero, muy buenas noches. Nos ratificamos en toda la denuncia y nos sorprendió anoche al decir que el señor Morales ya tenía el rechazo de la denuncia, el cual, bueno, lamentablemente eso es totalmente falso, ¿no?, toda vez de que existen todavía actos investigativos y que nosotros hemos pedido que se haga la imputación, ¿por qué? Porque se encuentran todos los elementos conforme a ley. Aquí ellos han falsificado muchos documentos. Aquí yo puedo mostrarles que hay un plano de planimetría del kilómetro 19, el cual ellos argumentan de que con este plano ellos argumentan de que es un terreno municipal, el cual es totalmente falso, porque en primer lugar el plano de planimetría cuando se elabora tienen que haber ya viviendas, tienen que haber calles, tienen que haber todos los elementos que conformen el derecho de propietarios de todos los vivientes de la zona. Y ahí no hay más que monte, hay avasallamiento ahorita de personas que están ahí y con eso ellos elaboran esta ley. También una ley ilegal, ¿por qué? Porque se basa en el artículo, en la ley 247, el cual, la ley 247, no está para sanear terrenos municipales, es para sanear terrenos entre particulares y personas privadas. Entonces, porque hay muchos elementos en este aspecto, ahora, nosotros hemos hecho el empadronamiento en el municipio, pero lo más absurdo, lo más absurdo es que el municipio de La Guardia no quiere hacernos el empadronamiento. Nos dicen, pese a que nosotros hemos presentado el plano, el plano que está aquí, que es el mismo plano que se presentó. El mismo plano, este es el plano, este es el plano, vamos a mostrarlo, por favor. Este es el plano que coincide plenamente con toda la documentación que es del INRA, en su momento, cuando se adjudicó el señor Ignacio Saavedra, la propiedad. Lamentablemente, el señor Ignacio Saavedra, pues, garantizó a su hijo el año 81 o 2, y se procedió al incumplimiento de una deuda, y el incumplimiento de la deuda, eso conllevó a un remate a través del banco de Oruro. Entonces, ahí es cuando mi cliente, la mamá de mi cliente, se adjudica al inmueble. Procure en derechos reales el año 1982. ¿Está la inscripción? Está la inscripción en el año 1982, en cual aquí también lo certifica derechos reales. Derechos reales tiene toda la documentación. Nosotros, mediante requerimiento fiscal, pedimos a derechos reales que nos presenten la documentación presentada para la inscripción de mi cliente y la inscripción que había hecho el municipio. Pero, derechos reales nos da una certificación y nos entrega toda la documentación de mi cliente que consta aquí, en todo esto, que consta inscrito en derechos reales el año 1982. Y aquí está la fecha, no es que nosotros las inventemos.